vamos a comer si tu bello diga el piso bailas el lino vamos a comer si tu bello diga el piso bailas el lino y tu bello diga el piso y tu bello diga como un poco a mi palumiar para pasar a caer no va a vivir no va a morirse el sol y hundi y y No pago de ser solo, ni rociado ni mazo, no voy de escalar nero Su cheque, su man, sube la baja a la iglesia, va por pasar a la santa a la patria y vuelve a todo lo que tiene maíz, sigue chiquenla, sigue, el barrio no tiene fin me estoy tomando en cabeza conmuela, canta la suela, su desantera así que me paso, suena la rumba buena, cae el puto en negro, mira la escena y la rumba conmigo, rica el tono, arroba, arriba, la santa a la patria se repita y vuelve a todo lo que tiene, que quinto una rodilla te hizo la pinta, saliendo y vuelve a todo lo que tiene, que quinto una rodilla te hizo la pinta, saliendo y vuelve a todo lo que tiene la patria, va por pasar a la patria Vamos, chiquita, chiquita, cien, 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 cien. Es el sucio, el santo y el chico voló a ver, no te pierdas caminando Sube, sube, sube Lo a siente y me gusta, que con la cintura el ritmo se abuta Que me pierde la monta, mi saguera se puede evitar una dulzura No importa la pantalla, se forma en esa pasiva A grave tu te quiera ¡Lievo! ¡Mama que yo mi marido no leo la supe, 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 humo Se nace en esa nación ¡Vamos! 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 ¡Ladria! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Suscríbete! 2 2 2 2 3 4 4 4 5 5 6 5 6 7 8 9 10 12 13 14 14 15 15